Tú, tú me conoces. ¡Qué demonios, abuelo Riggi! ¡Gracias por sober! Está bien, está bien, cálmate, no lo hagas. Buen intento, idiota. Podemos resolver nuestros problemas, no hace falta recurrir a... ¡Ah, lo hice, Riggi! Tengo el tanque, lo salgo de una basura, pero tengo el tanque. ¡Te meteré en ese tanque! ¡Vas a vivir entre desechos tóxicos como yo lo hice! ¿Papás? Escucha, solo no la metas en esto. ¿Qué está pasando? ¿Sabe qué hora del plan B? Si no te puedo atrapar en un mundo tóxico, haré todo el mundo tóxico. A perdón.